Buenas, hola, no, esta es nuestra última noche en nuestro segundo hotel, ya llevamos seis días, vamos a empezar nuestro sexto, mañana, y nada pues en esta parte pues vamos nos hemos pasado bastante bien la edad, mucha aventura, hoy, hoy mucha aventura, casi morimos, hemos tenido que subir a una montaña, con las escaleras en vertical, de más de 30 metros de altura, sin vallas por un lado para agarrarse, ha sido horrible, ha estado entretenido, y luego también hemos visto un helicóptero en nuestra comida, rullando por encima de nuestra un mosquito así de grande, helicóptero, y yo me he puesto tan nerviosa y tan atacada que el camarero ha tenido que venir corriendo para matar al mosquito, y ya, es que en esto el hotel solo llevo unos dos días, uno y medio, y nada, poco más, y eso, sobre todo, lo de hoy, ha estado interesante, y por un río subiendo, por las piedras, hemos comido un pollo picante, un río subiendo, bueno, yo no lo he podido comer de lo que he indicado, y nada, y ya mañana vamos a un nuevo hotel, solo un día, pero será una experiencia, ya os contaremos. No tenéis nada la información.